Me encuentro en el stand del municipio de Ixlán del Río con su presidente municipal, el licenciado José Antonio Alvarado. Presidente, muchas gracias por recibirnos. Háblenos acerca de lo que está ofreciendo su municipio en cuestión de cultura y tradición en esta Feria Nayarit 2015. No, pues al contrario, un agradecimiento a ustedes. En esta Feria de Nayarit 2015 estamos ofreciendo artísticamente. Comenzamos con una danza autóctona que viene representando nuestras raíces, ya que contamos con la zona arqueológica de los Toriles, entonces viene a presentar el origen del municipio. También venimos representando con un ballet folclórico de niños y jóvenes que ya tienen una trayectoria en Estados Unidos, entonces que bailan muy bien y lo estamos apoyando también de igual manera. También contamos con un cuarteto de muchachos, de jóvenes ixlenses que aparte de cantar covers, pues ellos traen canciones de su propia autoría y que pues son jóvenes talentos del municipio. También de igual manera otro cantautor que es un gran artista ahí que nosotros lo conocemos como el borrego. Gracias. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta muestra gastronómica del municipio de Ixlán del Río? Pues la muestra gastronómica vamos a ver un poco de la pollo a la plaza tan tradicional ahí en el municipio, que se encuentra ubicado en los portales frente a la presidencia municipal y que ya data de muchos años. Este, anteriormente bueno, se le conocía como el pollo a la picha también o el pollo a la plaza. También vamos a encontrar dulces tradicionales, tradicionales de Ixlán, que es dulces de leche y que es de la carreta, que también se encuentran ubicados en los portales de la, en frente a la presidencia municipal. Y la tradicional nieve de garrafa, que no puede faltar en esta muestra gastronómica, que pues data también de varios años en el municipio. Sabemos que en el municipio hay mucha cultura y tradición, pero también sabemos que se generan muchos productos. Háblanos acerca de ellos. Bueno, la alfadería es uno de los productos, como ustedes pueden ver. También hay otras cosas que ya se están produciendo en el municipio, como es el chocolate. También hay lo que es el envasado de frutas en almíbar, que pues los jóvenes empresarios y personas empresarias del municipio han comenzado a laborar ahí en Ixlán. Entonces, es por eso que venimos a mostrar un poco, un poco sobre estas tradiciones. También piezas talladas en madera, que pues ya la gente empieza a trabajar de una manera muy artesanal. Invite a todas aquellas personas que nos están viendo a través de Periódico Enfoque a que visiten su municipio. Vengan a Ixlán, en el río Nayarit, se van a divertir. Contamos con balnearios también, el balneario La Sidra, el balneario La Piedra, el suspiro, el anhelo, que pues la verdad que se van a pasar muy bien en familia. Además de conocer nuestro bello municipio, la zona serrana, que además de ofrecer unos escenarios naturales muy hermosos, está también lo que es un pueblo o una zona minera llamada La Pupa, que es este, les va a encantar Ixlán del Río, la verdad, en donde se pueden practicar también deportes extremos. Muchas gracias. No, al contrario. Me encuentro con la señora Lourdes Leal, ella es directora del sistema DIF de Ixlán del Río. Muchas gracias por recibirnos. Háblenos acerca de los apoyos que se están generando en el sistema DIF en el municipio de Ixlán del Río. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, dentro de los apoyos que se están dando, estamos generando lo que es el programa de INAPAM, donde estamos ahorita viendo con los niños difusores, que son los que están propagando lo que es el bullying. Se está tratando de evitar todo esto y los mismos niños son los que están llevando el mensaje a todas las escuelas. Hoy se tomó protesta al comité de todos los municipios en los cuales participamos Ixlán. Me encuentro con Aranza, ella es señorita Ixlán del Río. Muchas gracias por recibirnos. Háblanos, Aranza, acerca de lo que está presentando tu municipio, acerca de su cultura y tradición. Ixlán se caracteriza por su gastronomía, que es reconocida, yo creo que a nivel nacional, porque varios artistas, no sé si sabías, llegaban en su paso de la carretera internacional y conocían lo que era el pollo la picha, muy típico de la región. Los dulces, que datan ya de 100 años, los dulces típicos. Y bueno, entre muchas otras cosas más, la nieve de garrafa. Para finalizar, invito a todas aquellas personas que te están viendo a través de Periódico Enfoque a que visiten tu municipio. Claro que sí, me encantaría que vinieran y conocieran una pequeña parte de mi municipio y se enfoquearan de lo que nosotros vivimos a diario y conocemos y que de verdad se den un tiempo para conocer este bello stand. Muchísimas gracias.